...con Junqueras. ¿Cuál puede ser la actitud de Ciudadanos? Pues es que Ciudadanos ha puesto las cartas encima de la mesa desde el minuto uno y las sigue manteniendo exactamente igual hasta ahora. En primer lugar, Ciudadanos no es socio del Partido Socialista. O sea, Ciudadanos lo que está resuelto es que haya un gobierno reformista en este país que acometa los retos que estamos necesitando. A partir de ahí, hubo un partido que dijo paso palabra y que nos obligó a sentarnos con el Partido Socialista porque no nos dejó sentarnos con el Partido Popular al decirle que no al Rey. Nosotros hubiéramos negociado igual con el Partido Popular como hemos negociado después con el Partido Socialista porque es el que su majestad el Rey nos dijo. Él está dispuesto a negociar y como nosotros desde el primer momento dijimos que hacía falta un acuerdo con el Partido Popular y con el Partido Socialista y con Ciudadanos para sacar este país adelante, pues si el PP no quiso y el PSOE quiso, pues hablamos con él. Cerramos un acuerdo y en ningún momento cerramos ni hemos cerrado la puerta al Partido Popular. Por tanto, a día de hoy, hay un partido ocioso que todavía no ha dado un paso al frente, hay dos partidos que están trabajando y que han cerrado un acuerdo importante en este momento que está puesto encima de la mesa, no como algo absolutamente incambiable, no, negociable, y que además estamos llamando a ese otro partido a que sienta sus equipos de trabajo para intentar cerrar un buen proyecto para este país. Y luego hay un partido que le está poniendo palos a las ruedas. Y por cierto, si los que estamos aquí ninguno quisiéramos que gobernara Podemos, el Partido Popular está permitiendo que gobierne Podemos, Ciudadanos está siendo el ancla de que no gobierne Podemos y el Partido Socialista está siendo responsable. Mariano Rajoy había colgado en su Twitter, un poquito antes de venir a este programa, sus cinco grandes acuerdos. Trabajar por un crecimiento sólido, sostenible, o sea, un principio espectacular. Trabajar por el fortalecimiento de los pilares del Estado de Bienestar. Defender la unidad frente a la ruptura. Defender nuestras libertades y que España siga siendo una nación de ciudadanos libres e iguales. Entonces, creemos que esto es mucho más serio. Que en vez de haber un gobierno en funciones, que también tiene a la administración en funciones, porque no están ni siquiera compareciendo los miembros representantes de la administración frente al Parlamento, lo que le decimos al Partido Popular es que ya se ponga a trabajar, que queda poco tiempo y si de verdad no quiere elecciones, que se lo demuestra a los españoles. Sentándose en las mesas de trabajo, diciendo cuáles de las 200 propuestas no le gustan, cuáles son sus propuestas para añadir o para suprimir o para sustituir algunas de las que están encima de la mesa. Y a partir de ahí entonces veremos si el Partido Socialista, si el Partido Popular, igual que fuimos capaces de ponerlos de acuerdo en la mesa del Congreso de los Diputados, que no querían ni llamarse por teléfono, pues están dispuestos a que este país tenga un gobierno. Pero Ciudadanos no es socio de nadie. Hablamos por igual con el Partido Popular como con el Partido Socialista, simplemente que el Partido Popular a día de hoy no ha querido coger el teléfono. Disculpa, disculpa. Os doy ahora la palabra, pero dejadme porque tenemos que ir un momentino a publicidad. Y contribuir en la ingobernabilidad de España, eso es lo que es poquito serio. Me parece absolutamente alucinante y hilarante el discurso que acabas de argumentar. En primer lugar, al único partido que ha supuesto un tope de verdad a Podemos, que se llama Ciudadanos, que por la irresponsabilidad del Partido Popular... No podéis jugar ese partido. Ahora te pido que me escuches igual que yo, me lo has pedido tú antes a mí. O sea, que el Partido Popular irresponsablemente ha puesto en bandeja que el Partido Socialista pactara con Podemos y con los independentistas y ese fuera el gobierno del país por la irresponsabilidad del Partido Popular y acuse a Ciudadanos, que es el partido que ha puesto las líneas rojas permanentemente encima de la mesa. Las líneas rojas, no pactar con nadie que rompa la unidad de este país. Pero si os habéis sentado en la mesa con ellos. Perdón, no pactar con quien... Pero si estáis en la mesa. Escúchame, como yo te he escuchado a ti. No pactar con el que pone un modelo económico en los términos que lo estaba poniendo Podemos. A partir de ahí somos educados. Que nos sentemos en una mesa significa que estemos compartiendo los planteamientos. El Partido Popular se está sentando con Podemos también en todos los plenos. Se está sentando con Podemos en todas las comisiones. Estamos en el Congreso de los Diputados, por Dios. Claro que sí. Es que quiero decir que sentarse con un partido entre demócratas, con el que no compartas los criterios, no es nada de la interpretación que está queriendo decir. Es ridículo lo que estás diciendo. Pero repito, para terminar y dejar paso a los demás. Ciudadanos es el que ha puesto las líneas rojas a Podemos y no se están franqueando ninguna de ellas. El Partido Popular es el que le ha puesto la alfombra a ese pacto del Partido Socialista con Podemos y con los nacionalistas. ¿Y al Partido Socialista le habéis puesto en línea roja? Yo no he dicho en ningún momento que fuera ridículo. Lo que he dicho es que decir a estas alturas que cinco planteamientos genéricos, que son principios generales, que eso es un proyecto serio de país, me parece algo que no es serio. Tenemos una experiencia. Pero es mucho ridículo. Pero, perdón, podríamos discutir mucho los datos de empleo, los datos de mantenimiento del estado de bienestar, pero eso lo dejamos para las siguientes intervenciones. Alfonso. Mira, en julio de 1969... ...que ganó, supuestamente, era para la asesoría de gente que estaba sufriendo procesos de desahución. Bueno, el porcentaje de casos que ganó con ese dinero fue el 2,5%. ¡Guau! ¡Qué mal, qué mal abogado! Ecuador le envió los 750.000 euros. Yo quisiera aportar algo vinculado a eso. Luego responde Pilar, ¿eh? Sí, no, no. Quiero decir vinculado a lo que le ha dicho y a lo que habéis estado comentando del tema de la Fundación Valenciana. Yo estuve de observador electoral... Mañana vamos a dar información de eso en el programa. En las elecciones donde llegó Evo Morales al poder. Y después estuve en Uruguay, estuve en Colombia, estaba en determinados países latinoamericanos, y hubo algo que me llamó muchísimo la atención. Y directamente comenzando ya desde Bolivia. Ciertas personas que eran profesores de universidades valencianas, que estaban recorriendo Cuba, en este caso Bolivia, y todo este tipo de países, donde les ofrecían modelos de Estado, o sea, decirles... Llegaron a criticar el modelo de las autonomías, diciendo que había fracasado en España, y que ellos les proponían el modelo en el que, según el cual, se tenían que organizarse. Venían desde Cuba y los iban mandando a cada uno de estos países, pasando hasta el punto que yo, en ese momento, a Elena Valenciano, llegué a avisarle y a decirle está pasando esto en Latinoamérica. Están intentando... Una serie de personas... ¿En qué año le avisas? Pues a las elecciones de Evo Morales. O sea, cuando Evo Morales llegó al poder en ese momento, y lo digo, porque después te los ibas encontrando en todos los sitios, en ese momento estaban próximos a Izquierda Unida... ...asesoría de gente que estaba sufriendo procesos de desahucio. Bueno, el porcentaje de casos que ganó con ese dinero fue el 2,5%. ¡Guau! ¡Qué mal, qué mal abogado! Ecuador le envió los 750.000 euros. Yo quisiera aportar algo vinculado a eso. Luego responde Pilar, ¿eh? Sí, no, no. Quiero decir vinculado a lo que le ha dicho y a lo que hoy se está comentando del tema de la Fundación Valenciana. Yo estuve de observador electoral... Mañana vamos a dar información de eso en el programa. En las elecciones donde llegó Evo Morales al poder. Y después estuve en Uruguay, estuve en Colombia, estaba en determinados países latinoamericanos, y hubo algo que me llamó muchísimo la atención. Y directamente comenzando ya desde Bolivia. Ciertas personas que eran profesores de universidades valencianas, que estaban recorriendo Cuba, en este caso Bolivia, y todo este tipo de países donde les ofrecían modelos de Estado, o sea, decirles... Llegaron a criticar el modelo de las autonomías, diciendo que había fracasado en España, y que ellos les proponían el modelo según el cual se tenían que organizarse. Venían desde Cuba y los iban mandando a cada uno de estos países, pasando hasta el punto que yo, en ese momento, a Elena Valenciano, llegué a avisarle y a decirle que está pasando esto en Latinoamérica. Está en una serie de personas... ¿En qué año le avisas? Pues a las elecciones de Evo Morales. O sea, cuando Evo Morales llegó al poder en ese momento, y lo digo porque después te los ibas encontrando en todos los sitios, en ese momento estaban próximos a Izquierda Unida...